¿Por qué es un desafío tan formidable superar el mercado de valores? La respuesta radica en el hecho de que todos estamos operando con el mismo conjunto de información. Según una encuesta de Gallup, más de la mitad de las acciones propias de los Estados Unidos superan más de 190 millones de personas solo en los Estados Unidos. Esta asombrosa cifra se ve aún más amplificada por la presencia de más de un millón de profesionales de la inversión, cuya principal responsabilidad es analizar los estados financieros y predecir meticulosamente los rendimientos. En consecuencia, millones de inversores dedican innumerables horas, si no días, a examinar las acciones en una búsqueda para identificar las oportunidades más lucrativas. Dada la multitud de personas con la misma información, no es de extrañar que muchos inversores mantengan que el mercado tiene un precio eficiente y, por lo tanto, impermeable a los intentos de superarlo. Esta creencia generalizada afirma que vencer al mercado es un objetivo difícil de alcanzar porque todos los factores relevantes ya están incluidos en los precios de las acciones. Sin embargo, imagina por un momento si nadie estuviera prestando atención y si existieran acciones que pasaran desapercibidas y ofrecieran un potencial sin explotar para obtener mayores rendimientos. Esto es precisamente lo que pretendo revelar hoy. Cómo descubrir las joyas ocultas. Revelaré 5 acciones de centavo que aún no han captado la atención del mundo de las inversiones. Prepárate para descubrir un nuevo reino de posibilidades sin explotar. Comenzamos con Surge Components. Ticker SPRS. La acción de centavo más pequeña de nuestra lista con una capitalización de mercado de poco menos de 17 millones de dólares y un volumen de negociación diario de menos de 4.000 acciones. Surge Components producen productos y componentes electrónicos que se venden principalmente a fabricantes de equipos originales en varias industrias, incluida la energía, la automoción, la informática y las telecomunicaciones. Las ventas de la empresa se distribuyen entre los Estados Unidos, Canadá, China y Sudamérica. Surge Components ha demostrado un notable crecimiento en los últimos tiempos. Las ventas aumentaron en un impresionante 30% el año pasado, alcanzando los 50 millones de dólares. Además, la rentabilidad de la compañía también ha mejorado significativamente con un ingreso neto que aumentó en 49 a 3,7 millones de dólares. En conjunto, Surge Components tiene sólido balance. A pesar de ser una empresa pequeña, cuenta con 8,7 millones de dólares en reservas de efectivo y solo tiene 1,1 millones de dólares en deuda a largo plazo. Esto se traduce en una posición de efectivo neto de 7,6 millones de dólares, lo que representa un 45% sustancial del valor de las acciones respaldado por las reservas disponibles de efectivo. Además, los componentes de aumento generan 2 millones de dólares en flujo de efectivo libre anualmente, lo que indica su capacidad para generar efectivo a partir de sus operaciones. Además, los miembros internos poseen el 47% de las acciones de la empresa, destacando su confianza en el negocio y alinea sus intereses con los de los accionistas. A continuación, echemos un vistazo a BASO Corporation, ticker VASO. Es la acción con el precio más bajo de nuestra lista. Cotiza a menos de un dólar por acción, con una capitalización de mercado de 42 millones de dólares y un volumen de negociación diario de menos de 100.000 acciones. BASO Corporation opera con un proveedor de servicios de información de salud que incluyen conectividad y software para el cuidado de la salud. Además, la empresa ofrece servicios de ventas para la industria de equipos médicos junto con su propia gama de dispositivos. Un aspecto notable de BASO Corporation es su sólida posición financiera. A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, la empresa experimentó una encomiable recuperación con un crecimiento de ingresos de un 6% para alcanzar los 80 millones el año pasado, lo que es aún más impresionante, BASO mejoró su rentabilidad, lo que llevó a duplicar los ingresos netos a 12 millones de dólares. La empresa cuenta con un sólido balance general que contiene 20 millones de dólares en efectivo y genera 14 millones de dólares en flujo de efectivo. Otro factor clave que contribuye a la estabilidad de BASO es su asociación con GE HealthCard, que se remonta a 2010. Esta asociación se amplió recientemente por otros 5 años a partir del 2021. Reportaron 31 millones de dólares en ingresos diferidos a partir del último trimestre, destacando la solidez de sus relaciones comerciales. BASO Corporation actualmente está pasando por una transición de un modelo de producto puro a un modelo de servicio basado en productos. Se espera que este cambio estratégico mejore los flujos de ingresos recurrentes, contribuyendo así a la trayectoria de crecimiento continuo de la empresa. Atención a Trio Petroleum, TPET. Es, sin duda, la compañía más monitoreada de nuestra lista con un impresionante volumen de negociación diario superior a 300.000 acciones. Además, a diferencia de otras acciones que discutiremos más tarde, Trio Petroleum no sufre los mismos problemas de diferencial de oferta. Trio Petroleum emitió acciones recientemente para financiar el desarrollo de pozos de 8 campos en el sur de California. Uno de sus activos significativos es su participación del 85% en el proyecto South Salinas, que cubre un área en expansión de 8.600 acres. Este proyecto en particular tiene una promesa sustancial estimada en sostener aproximadamente 39 millones de barriles de petróleo y 40.000 millones de pies cúbicos de gas. Situado en una región altamente productiva de California, rodeada de proyectos en las cuencas de San Joaquín y Santa María, el proyecto South Salinas cuenta con un valor actual descontado de los flujos de efectivo anticipados que asciende a 407 millones de dólares para un estimado de 45 millones de barriles de petróleo equivalente. Y ten en cuenta que esta cifra solo representa las probables áreas no desarrolladas. Vale la pena señalar que Trio exhibe el potencial de más de 400 millones de dólares en flujos de efectivo a pesar de que su capitalización de mercado actual es de solo 46 millones de dólares. Trio Petroleum tiene la suerte de contar con un equipo de liderazgo altamente competente, con una experiencia combinada en la industria de más de 40 años. El director ejecutivo Ingrid Shelley, que pasó 23 años en Texaco, aporta una riqueza de conocimientos después de haber trabajado junto a numerosos desarrolladores Wildcat. Otro miembro clave es Stan Etchner, que comenzó su carrera en Shell. Más tarde, mientras trabajaba para Occidental Petroleum, Etchner realizó notables descubrimientos en el este de Beverly Hills y los campos South Hill, que en conjunto produjeron más de 170 millones de barriles de petróleo con los fondos generados a partir de la oferta pública inicial de la compañía en abril, proceso por el cual una empresa privada vende por primera vez acciones al público. Asignaron varias áreas esenciales que incluyen el desarrollo de dos pozos que liquidaron notas pendientes y cubrieron los costos operativos. Además, Trio Petroleum recientemente hizo un emocionante anuncio con respecto a su expansión de arrendamiento en mayo, adquiriendo 667 acres adicionales de tierra. Esta expansión, dicen las noticias del mes pasado, que la empresa había asegurado un nuevo contrato de perforación para comenzar dentro de dos semanas. En particular, los expertos poseen casi la mitad de las acciones de la compañía, lo que representa el 45%. Esto sugiere un interés creado y su gran éxito. Dados los desarrollos favorables que rodean a Trio, no sería sorprendente ver que los inversores institucionales se dieron cuenta rápidamente y adquirieron acciones de la empresa. Ahora, concentrémonos en Airti, A-I-R-T. Aunque puede tener un precio de acción de 25 dólares, Airti todavía se considera una acción de centavo, con una capitalización de mercado de solo 73 millones de dólares y un volumen diario de negociación de 3.000 acciones. Airti opera en tres segmentos de aviones comerciales y repuestos. Durante la noche, ventas de carga aérea y equipos de apoyo en tierra. También opera dos de las siete aerolíneas alimentadoras para FedEx durante la noche y ha sido el proveedor exclusivo de diésel para la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante 18 años. A pesar de haber experimentado una ligera disminución en los ingresos del año anterior con 177 millones de dólares en ingresos, Airti me llamó la atención con su rentabilidad mejorada. El margen operativo de la empresa aumentó del 3% en 2020 al 5% el año pasado. Durante los últimos siete años, Airti ha crecido significativamente duplicando sus ingresos generales al expandir sus segmentos originales y agregar el grupo de aviones y motores. La dirección posee el 50% de las acciones de la empresa, lo que indica su fuerte creencia en su potencial. También inversores institucionales como Vanguard y Morgan Stanley poseen un 26% adicional de la empresa. Por último, hablemos de Amco Pittsburgh, AP. Una de nuestras listas más activas de acciones negociadas, con una capitalización de mercado de 56 millones de dólares y un volumen promedio de negociación diario de casi 30.000 acciones. Fundada en 1929, Amco Pittsburgh opera en dos segmentos, productos de ingeniería forjados y fundidos y aire y procesamiento de líquidos. La empresa es un importante proveedor de bombas para la marina de los Estados Unidos y ocupa una posición de liderazgo en el mercado en su principal segmento de productos forjados y de ingeniería de fundición en Estados Unidos y Europa. A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, las ventas aumentaron por 13 el año pasado, llegando a 390 millones de dólares y los ingresos netos se recuperaron a 3,4 millones de dólares. Además, Amco Pittsburgh tiene una sólida acumulación de proyectos por valor de 349 millones de dólares, que impulsarán el crecimiento de los ingresos futuros durante los siguientes años. Está ampliamente aceptado entre las acciones de personas internas, que poseen el 28% de las acciones y los gerentes institucionales poseen el 53% de la empresa. Mientras terminamos, déjame preguntarte, ¿estás listo para explorar el mundo de acciones de centavo por descubrir? ¡Suscríbete al canal!